Hoy el mundo está cambiando y el corona se está retirando Yo pienso que eso sí está chilero Se oyen guerras por el mundo y desastres naturales Yo pienso que eso no está chilero Hoy el hombre está pensando Irse para otro planeta ¿Por qué será? Si la tierra está chilera Tenemos que conservar El recurso natural Entre humanos trabajar A la tierra hay que salvar Lo que ganó ya no alcanza La gasolina se está terminando Yo pienso que eso no está chilero Tenemos que disfrutar Con los amigos compartir Ir al antro a bailar Porque la vida hay que vivir La vida hay que vivir La vida hay que vivir Con los amigos compartir Con los amigos compartir Ir al antro a bailar Porque la vida hay que vivir Porque la vida hay que vivir No hay que vivir No hay que vivir No hay que vivir Ahí hay que vivir